El programa Generation Oracle o GenO, como lo llamamos, es un programa de pasantía que está muy enfocado en contratar personas y formar profesionales. Es distinto de nuestros otros programas de pasantía donde ya buscamos perfiles específicos de ciertos cursos de universidad. La verdad, el Generation Oracle hicimos la primera edición el año pasado y tuvimos mucho éxito con las personas que seleccionamos a través de reclutamiento a ciegas. Entonces, desde el punto de diversidad e inclusión, es un de los programas que utilizamos para atraer gente diversa, gente que tiene ganas de transformar el mundo porque ese es nuestro principal objetivo. No hay una edad cierta, una universidad, un curso, todos. Lo único requisito es que estén estudiando en un curso superior o técnico, ese es el único requisito que tiene. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos un pasante en México que tenía 46 años de edad. Estaba en la segunda carrera y se postuló y pasó por todo el proceso de selección y fue aprobado y fue un pasante. Entonces, ese año su hija va a ser una de las candidatas, ya nos dijo. Entonces, no hay un perfil. Lo único que estamos buscando son personas que tengan esta pasión por tecnología e innovación y que tengan habilidades de colaboración, que tengan resiliencia, que se propongan a solucionar problemas, trabajar con metodologías de innovación como Design Thinking y estas metodologías que utilizamos para hacer como brainstorm de ideas, para generar soluciones y generar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, es muy importante que las personas que se postulan sean curiosas, tengan actitud y proactividad y muchas ganas de aprender. Ahora, como América Latina tenía dos programas de contratación de estudiantes, unos que se llamaba e-talent y otro enfocado más en trainees, que era el programa Class Off, que también va a pasar en noviembre. Y ahí sí, es un público, un perfil más direccionado de personas que ya terminaron sus cursos en la universidad, personas ya formadas, no profesionales recién formadas. Pero el programa Geno ha venido como un refresh, como un programa para atraer gente nueva para Oracle. Y como está enfocado en traer diversidad, buscamos conocer nuestro público diverso, conectar con el público diverso, con comunidades de mujeres en tecnología, con comunidades de afrodescendentes, por ejemplo, acá en Brasil, con organizaciones que tienen personas con discapacidad. Y ahí, a través del proceso de reclutamiento a CEDAS, podemos generar oportunidades.